Bienvenidos a mi canal de costura. Hoy les voy a enseñar a hacer una blusa para damas sin molde, con fruncido y muy bonita y muy fácil de confeccionar. Para esta blusa voy a utilizar esta tela rayón. Se puede utilizar un chaliz, una popelina, un satín, queda muy bonita en satín, una seda o cualquier tela que tenga una caída bonita, que sea suave y delgada. Y también vamos a utilizar esta cinta elástica que tiene un centímetro de ancho. Vamos a cortarla por el revés. Entonces la voy a doblar en cuatro partes. Bueno, aquí quedó doblar en cuatro partes. Vamos a marcar en la parte de arriba. Vamos a escalar. El pedazo de tela que voy a necesitar hacia abajo es de 48 centímetros. Entonces voy a dejar acá más o menos 50 y voy a marcar aquí. Esta tela yo la voy a hacer, la voy a cortar de 48, pero si ustedes quieren la blusa más larga, la pueden hacer más larga. Entonces voy a copiar acá. 48. Y voy a marcar. 28.5 Arriba y 28.5 Abajo. Y voy a unir esos dos puntos. Ahora voy a marcar 18 centímetros en la parte de arriba, aquí. Y voy a marcar hacia abajo. 8 centímetros primero. Después 29. Y después 48. Y voy a escuadrar esas líneas. La de 8 centímetros. La de 29. Y la de 48. Ahora aquí marqué 18 centímetros. Acá marco 26. Esta blusa es una talla M. Marco 25. Y acá ya había marcado 28.5 y subo 3 centímetros. Entonces voy a unir así con una semicurva estos dos puntos. Y volteo acá y llevo hasta abajo. Así. También lo podemos hacer así. No darle tanta, no marcarle cintura en sí, sino darle así redondito una curva. Y ahora sobre esta que marqué hasta abajo, le marco 3 centímetros y le hago con una curva, la traigo hacia el centro. Por ahí, así. Ahora voy a marcar con una curva de hacer cizas. Voy a marcar esta curvita así. Y esto me debe medir. Más o menos. Tenemos que mirar que esta línea me mida unos 14 centímetros. La vamos a revocar más. Pero la vamos a bajar acá. Primero, derecha, un centímetro. Y luego le hacemos así una línea revocada. De tal forma que yo mida y me dé más o menos 14 centímetros. Ahí ya me dieron 14 centímetros. Porque es lo que yo voy a unir con la blusa. Con la manga, perdón. Esta es la blusa con la manga. Entonces, ese sería el trazo de la blusa. Porque ahí debajo se estaba haciendo un plieguecito. Ya lo arreglé. ¿Por qué les digo que aquí me quede más cuadradita? Porque después cuando yo vaya a doblar aquí, que no me quede así con un destapado. Sino que me quede así, que cuadre bien. Bueno, de una vez les voy a decir cómo lo escalen. Aunque en la descripción del video les dejo el trazo escalado. Entonces, para escalar, voy a hacer lo siguiente. Voy a escalar un centímetro. Vamos a ver si con este me voy. Por cada talla. Al costado. Acá todo un centímetro. Y acá un centímetro. Entonces, ustedes vienen así un centímetro. Para tallas más grandes. Si es otra talla, entonces acá otro centímetro así. Lo traen redondito. Así hasta allá. Y bajan un centímetro. Entonces, pueden bajar más si la quieren más larga. Entonces, acá bajarían un centímetro. Y esta talla mayor se vendría así. Un centímetro. Y si es otra talla, entonces bajaría acá también un centímetro. Y se viene así. Entonces, eso sería el costado. En la parte de arriba, también entonces van a escalar un centímetro por talla. Entonces, vienen aquí un centímetro para la L. Porque esta es talla M. Acá un centímetro. Y acá sería 0.5 centímetros. Entonces, para esta siguiente talla, ya subí un centímetro. Y vendría acá medio centímetro. Pero la línea esta sí cae ahí mismo. Y acá vendría otro medio centímetro. Y aquí, así. Y en la parte de abajo, ya les dije que un centímetro. Entonces, ese sería el escalado. Aunque, como les dije, ahí les dejo el trazo escalado en la descripción del video. Ahora vamos a marcar la manga. Ahora vamos a marcar la manga. Porque esta blusa tiene una manga pequeña con frunce. Entonces, para la manga vamos a hacer un rectángulo de 30 centímetros por 18. A ver, lo voy a marcar desde acá porque acá está como muy arrugado. Voy a marcarlo desde acá. Y hacia arriba marcamos 18. Ahora voy a marcar acá 20 centímetros. Y hago una marca. Y acá la mitad. Que son nueve. Acá divido la mitad. Y hago esta marca. Acá también voy a dejar así un poquito. Y hago acá una línea. De tal forma que me dé 14 centímetros lo mismo que la sisa. Menos revocado. Porque me tiene que dar 14 lo mismo que la sisa. Ahí están los 14. Podría, de pronto, trazar una línea así. Bajar aquí esta recta. Trazar una línea por ahí un centímetro en la mitad. Para que les quede más fácil de trazar. Entonces, voy a recortarla. De una vez les voy a decir cómo la van a escalar. De largo la pueden dejar así. Aunque si ustedes quieren la manga más larga. Esta sería la manga del puño. La pueden hacer más larga. Y hacia arriba vamos a escalar un centímetro por talla. Un centímetro por talla. Acá marcaríamos un centímetro para la L. Un centímetro para la XL. Y para la talla menor también hacemos. Pero al contrario, ¿no? Porque en la blusa se me olvidó decirles. Acá escalo un centímetro. Al costado. Un centímetro. Y entonces acá bajaría un centímetro. Acá esta parte la dejo quieta. Acá medio centímetro y medio centímetro. Y la bajo allá. Así. Que se une allá. Y para talla menor entonces le quito un centímetro. Un centímetro. Y un centímetro al costado. Y de la misma forma hacemos acá. Un centímetro. Y aquí le quitaríamos uno y medio acá. Lo mismo haríamos porque yo les dije cómo escalar a talla mayor en la blusa. Y no les dije cómo escalar a talla menor. Mire de una vez. Mejor les voy a explicar. Para talla menor entonces vamos a hacer de largo lo que ustedes quieran. Le podrían quitar un centímetro. Y acá haría lo mismo. Un centímetro. Esto sería para talla S. Un centímetro alrededor. Acá le bajaría un centímetro. Acá le quitaría 0.5. Y acá lo llevo así. Bueno, esa es la blusa. Para los elásticos. Entonces ya en la máquina los vamos a ir cortando. Que serían para el cuello. Vamos a utilizar dos de 20 centímetros. Para la manga dos de 32. Y para el hombro dos de 25 centímetros. Entonces vamos para la máquina. Acá tengo las piezas. El delantero y la espalda. Y en la parte de arriba del cuello. Le voy a doblar. Un centímetro y medio. Acá tengo el otro. Delantero o espalda. Y le voy a marcar. Uno y medio. Y le plancho. Uno y medio. Acá tengo las mangas. Y les voy a planchar uno y medio. Tanto arriba. En la parte del hombro. Como en la parte del brazo. Uno y medio. en la parte del hombro. Lo primero procede. la plancha ahora vamos a ir a la fileteadora u overlock antes de comenzar a coser los invito a suscribirse a mi canal dejarme un like un comentario y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo voy a pasarles filete a esas piezas que acabé de planchar a la pieza tanto delantera como de espalda le voy a cerrar este sesgo este doblez y después le coloco el elástico para estos escotes voy a marcarles un elástico de 20 centímetros a cada uno entonces con cómo voy a hacerlo más marco 20 y aquí marco enseguida los otros 20 ahora con un ganchito o nodriza voy a coger el caucho y lo introduzco por ese canalito a ver marco por el otro lado y por el otro lado entonces mire cuando me llega aquí en la marca de los 20 me falta un poquito entonces mire aquí está la marca de una vez le coso para que no se me vaya para dentro más elástico y ahí si corto y sigo sacando el caucho hasta el otro lado quito el gancho y remato de una vez ahí el caucho también y lo distribuyo bien así y hago lo mismo en el otro lado mire ahí llegó la marca entonces le coso el caucho a la tela y lo acabo de sacar al otro lado y ahí lo coso también y lo distribuyo así entonces ya me quedo ahí ahora voy a pegar las mangas esta parte más angosta es el hombro entonces debo pegarlas así dejando esta pestañita la de doblar por fuera y ahí y ahí y ahí y ahí y ahí y ahí y ya quedo pegada una manga así ahora vamos a pegar la otra la parte más corta es la del hombro entonces vendría hacia el caucho y la pego lo mismo dejando la pestaña por fuera entonces voy comprobando que si me queda igual uniendo mire la primer manga acá no hay de pronto pegué una y después me di cuenta que la pegué donde no era y aquí mira voy igualando entonces aquí tengo la otra manga el otro cuello y lo pego de la misma manera dejando la pestaña por fuera ahora voy a ir de nuevo a la fileteadora y le paso a estas costuras que acabé de hacer hasta el fondo hasta la pestaña mira como les decía acá está el caucho del delantero y acá esta pestañita entonces le paso la fileteadora así que me coja hasta la pestaña así y así hago en todas las piezas ya 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 ahora vamos a cerrar esta pestañita de los hombros entonces doblo así porque acabé de filetear y coso por aquí aquí me queda el huequito después para introducir el caucho ya 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 Y ahora en el otro hombro hago lo mismo. Y ahora en el otro hombro hago lo mismo. Y ahora en el otro hombro hago lo mismo. Y ahora vamos a colocar los cauchos. Vamos a colocar primero las de los hombros. Entonces voy a marcar 25 centímetros para cada hombro. Marco acá 25. Y otros 25. Y con un ganchito los voy a meter. Esto es en el hombro. Acá está el caucho de los escotes. Entonces lo meto por ahí, por esa ranurita que me quedó. Mira aquí me llegó a la marca. Entonces le hago ahí un remato, un remate y lo cozo de una vez. Y corto. Y lo saco por el otro lado. Le quito el gancho y lo cozo. Se me salió un poquito. Lo tiré muy rápido. Y ahora me va a tocar. Y ahora me va a tocar. Ahora el otro lado. Lo saco. Que ya marqué. Mira aquí está la marca. Entonces la coso. Y corto. Se me desabrochó por dentro. Ya. Sale el ganchito, el ganchito por dentro. Y acá lo cozo. Y lo acomodo. Ahora de una vez voy a aprovechar y hago lo mismo en las mangas. Entonces el caucho de las mangas es de 32 centímetros. Voy a marcar 32. Miren aquí tengo la marca. Entonces lo cozo. Y corto. Y corto. y corto. Ya. Y ahora en el otro lado. acá en la otra manga aquí está la marca cuando llega ahí remato y corto y sigo metiendo la cinta elástica y aquí teniendo mucho cuidado que no se me vaya a meter entonces lo hago así ahora voy a cerrar por costados se me acabó el hilo y y y y y y y y y ¡Suscríbete! Ahora voy a pasar fileteadora o overlock o zig-zag por los costados y en el dobladillo. Voy a pasar filete acá en los costados, pero entonces les quería enseñar para los que no han visto, que para que me quede de una vez acá sellado o rematado el filete al empezar una costura, yo coso un poquito y cuando haya cruzado dos, tres milímetros, en la costura, a ver, aquí voy, mire ahí si ustedes alcanzan a ver, ahí ya cogí la costura, entonces este orillo que viene acá, este sobrante, lo paso acá por enfrente y sigo cosiendo. Entonces mire, me quedó de una vez rematado ahí. Y al otro lado hago lo mismo, entonces aquí tengo este sobrante, este hilo que me va botando ahí la fileteadora. Lo llevo hasta allá, cuando me ha cogido acá dos, tres puntadas, traigo este hacia adelante, lo cruzo y sigo cosiendo. Y mire, me quedó rematado ahí. De una vez le voy a hacer filete o zigzag en la parte del dobladillo. Y ahora voy a hacer el dobladillo en la máquina plana. Ahora le vamos a coger un centímetro de costura en el ruedo o dobladillo. Y por último le voy a hacer un cordoncito para la parte de adelante. Acá corté esta tira de 70 centímetros por 4, pero lo podemos cortar de 80. Y lo cosemos hasta la mitad más o menos. Dejamos un huequito para voltearlo. Le voy a cortar un poquito de... tela antes de voltearlo. Y lo voy a voltear. Y lo voy a voltear. Ahora le marco la mitad. acá le marco la mitad. Acá le marco la mitad. Y se lo pego así. Así. Ahora lo voy a planchar y se las muestro cómo quedó. La panca y se lo pego así. Lo voy a hacer. Kosovo. Y eso lo voy a hacer. Pero ahora lo voy a hacer. Gracias.